Hola, soy Paz Osorio y estamos en Conversas Webinar Food Design, un proyecto de la consultora Marchantes que cuenta con el cofinanciamiento del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, integrado por Corfo y Cercotec a través de su programa Redes de Oportunidades de Negocios. Hoy estamos con la gran Carola Santibáñez, cocinera, amante de la alimentación equilibrada, valga la nota, equilibrada, profesora de chicos y grandes, y estamos con un tremendo tema que nos quedó un poquito en la bandeja la semana pasada, que es relacionado con las niñas, con los niños y los, y las niñas, ¿no? Aprender a cocinar y comer sano durante la infancia genera experiencias gastronómicas equilibradas, sustentables e inclusivas para toda la vida. Carola, ¿qué comen las niñas y los niños? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Cómo estáis? Bien, súper bien. Bueno, en estos momentos yo creo que los niños y las niñas comen harta azúcar. Yo creo que comen mucha comida chatarra, que es muy amplio la comida chatarra. Y vamos a hablar, antes, ¿por qué yo le digo comida equilibrada? Porque he aprendido mucho también. Porque igual, o sea, uno come sano, come saludable, pero de repente igual uno puede comer algo chatarra. Igual te podéis comer de repente un completo, pero ahí va en los excesos como en todo. Entonces, mi cuerpo igual necesita las plantitas, las verduritas, pero también mi cuerpo necesita grasas. Entonces, por eso es tener una comida equilibrada, saludable. Por eso cuando alguien me dice, hoy tú haces postres saludables, ¿qué es saludable para ti? ¿Qué problema tienes tú? Porque hay gente que no come, que no come gluten, hay gente que no come azúcar porque es diabético. Entonces, saludable de qué punto lo veas. Entonces, por eso yo prefiero hablar de la comida equilibrada para los niños o para uno. ¿Ya? Esa era mi definición porque yo le llamo y aprendí más que nada con todo el tiempo que llevo a comida equilibrada. Buenísimo, porque claro, está equilibrada, sana y saludable. Como que esas son los típicos tres conceptos. Pero claro, o sea, si tú los ves, al final llevan a equilibrado, al menos de que tú tengas alguna enfermedad alimentaria, que no puedes comer otros productos y ahí tú dices, no, es que porque de repente, claro, sí, yo como saludable, pero de repente le puedo meter muchos que se usan harto, que no es que yo esté en contra, pero los dátiles tienen muchas calorías. Los dátiles en sí tienen harta fructuosa. Entonces, claro, si yo vivo haciendo estos dulcecitos que son raw, que son veganos, todos con dátil, dátil y muelo el dátil y manjar de dátil, le estoy metiendo igual a mi cuerpo azúcar. Mucho azúcar, claro. No importa si sea natural. Es otro tipo de azúcar, estamos claros, pero por eso te digo que lo que es saludable. Al fin y al cabo, mucho dátil te va a hacer mal igual. A un diabético no puede comer dátil. Sí, a mí me pasa que cuando de repente en el supermercado, ahora como está, bueno, hace rato ya, que están como de moda los snacks, como de frutos secos, ¿cachai? Como que yo digo, ya, bacán, pero efectivamente hay gente que lo toma como que fuera dietético. Y entonces también, o sea, a estas palabras, equilibrado, sano y saludable, se une la palabra como light, o no sé, o magra, no sé, y al final se confunden todas las cosas. Claro, porque esas paquetitos que tú decís, ya, van bien cuando van con los frutos secos, pero ya le vamos metiendo el plátano confitado, la fruta, entonces, ahí va subiendo las calorías. Claro. ¿Entiendes? Oye, claro, y ya, y entonces, ¿qué comen los niños y las niñas? Esa era la gran pregunta que nos hacíamos un poco, porque una cosa es qué comen, y también la otra es cómo lo comen. Porque, no sé, por ejemplo, ya, ok, se pueden comer las papas cocidas, ok, pero si las papas las fríen, ya cambia, cambia el formato, cambia la tipología de, o el nivel de salubridad, o de equilibrio de ese alimento, ¿no? Sí, claro, ahí está el problema, o sea, cuando nosotros preparamos una verdura, los niños no saben cómo es, o están acostumbrados, como te dices, a la papa frita, siendo que la papa frita, igual la podemos hacer al horno, ya, debes de hacerla frita, se hace al horno, y los niños, y quedan igual, y los niños, tú, como decíamos, de un principio, no conocen las verduras, tú siempre le das un guiso con todo picado, y todo es un cubito, y resulta que la papa no es cubito, la zanahoria no es un cubito, Sí, es verdad. Y los bebés empiezan con papillas, ¿ya? Entonces, todo molido, pero nadie le da por el miedo, claro, de que se ahogue, pero hoy en día han salido hartas cosas para los bebés, que una mallita, que tú le ponés la fruta entera, el producto entero, entonces, ellos se familiarizan más, ellos aprenden desde pequeños, o sea, los míos, yo les pasaba el coliflor, el ramo de coliflor, bien, no tan cocido, si no tan cocido, una, para que no pierda los alimentos, las vitaminas, medio durito, los dentes, entonces, no era difícil, entonces, los chupeteaba, y acá, a mí, los glócolis, los coliflor de supermercado, no me sirven, porque son muy pequeños, y acá, uno de esos, no llega a la mesa, o sea, yo lo cocido, lo estoy desfriando, y vuela. Y pasa el llevador, o la llevadora. No, el llevador, el llevador, y ahí quedó la entrada de coliflor o brócoli. Entonces, si nosotros los niños los dejamos, una, presentarles las verduras como son, y hacerlos partícipes de la elaboración del almuerzo, de la comida, ellos se van a entusiasmar. En las clases uno ve que, de repente, están todas las verduras, frutas, y los niños empiezan, ¿qué es lo que es esto? Y a veces uno dice, ¿cómo? No sabe qué es lo que es esto. Si es uno, sé, el mismo coliflor, ah, que yo no lo conozco, no como, y también vienen, de repente, de mismas trancas que tienen los papás, que yo no como esto, entonces no lo cocino. Claro. Entonces, pues, los niños dicen, no, yo no me gusta, y ni lo conocen, porque en su casa no lo ven. Oye, y claro, estábamos justamente antes de empezar a estar con ustedes y las que nos están escuchando hoy, estábamos comentando porque hay una forma en que los niños, las niñas, los niños más pequeños, tienen una, o sea, hay como una metodología para acercarlos a esa comida más natural o de apariencia más natural, semi-cocida, obviamente, que es que no es justamente hacerles la papilla o no hacerles la preparación, sino que, en el fondo, no sé, hoy día vas a comer zanahoria, porque claramente no es el único alimento que comen en esos momentos en que están pasando como de la leche a la comida sólida, ¿no? Entonces, yo le decía, le preguntaba a la Caro que cómo se daba eso, que por qué se daba, y era justamente lo que contaba ahora, que es que, claro, le pasas una zanahoria que está cocida, que está lavada y todo, o semi-cocida, para que el niño o la niña experimente, primero, la visualidad de la fruta o de la verdura, la textura, y luego el sabor. Entonces, finalmente se hace como una suma, un circuito simbólico que se le queda en la mente. Y es mucho más entretenido que sentarlo a un bebé que abra la boca para el molío. Claro. No importa, quizás, claro, pero, o sea, si tú te decís ya, hoy día le voy a dar una verdura este y un día proteína. O sea, igual se le puede hacer como la papilla, pero en la semana, pero con un producto. Y los bebés están, o sea, cuando empiezan a comer, tampoco te comen tanto. No, pues, exacto. Entonces, tú que le di un pedacito de papa para que la conozca, él va a adquirir más gustos desde pequeño que metiéndole, cuando uno le mete de todo nomás. O sea, el meterle molío, yo creo que cuando ya tenías un niño que no hay caso en meterle verduras, que no las quiere por ningún momento, de ningún tipo, pero porque no se las presentaste. Ni bañan chocolate. Ahí es cuando yo aplico el molío. O sea, a mí de repente, ah, es que a mí no me gusta esto, ya no importa. Lo muelo y comieron todos. Claro, ese es un poco el, o sea, no voy a decir el error, porque en realidad uno como mamá o como papá lo que busca es que coman también porque tienen nutrientes, vitaminas y toda la cuestión y le hace bien en el fondo. Pero... Ustedes siempre ven las cosas escondidas. Claro, exacto. Entonces, como, no, ¿y eso tiene zanahoria? A mí me preguntan, fue acá en la casa. ¿Y eso tiene zanahoria? No, 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 ¿cómo se te ocurre? No tiene zanahoria. Míralo, míralo, ¿dónde está la zanahoria? ¿Dónde? Y uno hizo pases de magia, abrió botones y ya no hay zanahoria. Claro, pero la idea es que ellos las conozcan. Porque así ellos van adquiriendo gustos y después te dicen, o sea, yo prefiero esto. Y sí, tú después tú vas dando preferencia a uno, o sea, que sabes lo que no le gusta, pero también no le podemos pedir de todas las verduras que hayan, les gusten todas, porque yo creo que a nadie son pocas la gente que come de todo. Siempre tiene que haber una o dos cosas. O sea, hay un parámetro que se puede aceptar, que no te gusten dos verduras. Pero cuando tú le dices, ¿te gusta esto? No, esto, no, no, no. Y ahí estamos con problemas, que no puedes cocinar, no sé, unas lentejas, lentejas con lentejas, no. Claro, o como acá que la ensalada es de tomate con lechuga y también otros días de lechuga con tomate. Con tomate, claro. Tomate relleno con lechuga. Con lechuga, claro, todas esas grandes variaciones. Pero sí, es verdad. Oye, pero a ver, Caro, por ejemplo, hablemos con honestidad. ¿Cuándo te comiste, no sé, tu primer, no sé, zapallo italiano? ¿A qué edad? O sea, yo... O tu primera coliflor. O sea, ¿cómo fue tu relación propia con él? O sea, yo de yo pequeña no me acuerdo mucho. Claro. Pero sí, nosotros en la casa siempre comimos muchas verduras. Entonces, yo soy buena para las verduras. Ah, excelente. Pero, y por ende, acá mis hijos, yo también, hartas verduras. La que voy a decirte, la Agustina, la más chica, es como la que me salió más jodida para comer. Pero era lo que voy a decirte, ella no come molido. Ya. No, cuando ella empezó con el asunto de las papillas, ella odia el molido. Entonces, a ella fue a la que yo le daba el brócoli entero, cosas enteras, porque era lo único que me comía. O sea, ella tomaba pecho y estaba en la temporada que le venía el molido, pero ella le daba asco el molido. Nunca comió papilla. Entonces, tú comprenderás que desde que le saliera el diente, ella no comía, no comía, comía. Porque no le daba por la cabeza. Ah, claro, claro. Quizás era una sensación como incluso física, ¿no? De que la técnica no sabe. Ella de chica tampoco sabía comer jalea. Porque le da esa sensación y se le caía la jalea. Como que no sabía comer. Y hasta el día de hoy yo hago crema de verduras y no le gusta. Ya. La consistencia. Pero si a ella yo le pasaba un brócoli entero, pedazos de un huevo entero, y sí se lo comía eso. Con cuidado que no se ahogara, cosas así. Pero así fue ella, esa manera de comer de ella. Ya. Acá en la casa igual, o sea, yo de repente compro de los dos tomates, tomate cherry y del otro tomate. Y los cherries como también, o sea, yo los traigo en un bowl y pasan como snack. Claro, claro, como un snack, sí. Yo de colación a ellos, ellos llevan cero galletas, cero papas fritas, cero bebida. Ellos llevan verduras, palitos de apio, de zanahoria, tomate cherry. Bueno, en este minuto, Caro, tú te estás elevando y te ilumina una luz divina. Porque de verdad que eso es así. Yo sí tomate cherry y mando de colación, pero lo otro me lo tirarían por la cabeza. O sea, no, y ellos saben, o sea, saben que yo no voy a mandar un paquete de galletas. Y claro, después cuando apareció todo este asunto del etiquetado, de los sellos, yo aprendí, se los expliqué, y ellos me entendieron. Yo le dije ya, no es que no puedan comer galletas, es que no se pueden comer el paquete entero. Acá, ¿qué dice? Y en los dibujitos yo les mostré, o sea, si tú no sabes leer, las paquetes de galletas te sale marcado atrás que son tres. Y te muestran tres galletas. Entonces le digo, ¿cuántas te puedes comer? Tres, ya. Son tres diarias, nada más. Entonces el paquete se cierra. Entonces a veces sí, ya, le va a mandar galletas, pero son tres. No es el paquete. Porque ellos me dicen, mi compañero lleva el paquete. Claro, claro. Ellos llevan tres. ¿Y para el primer recreo? No, o sea, llevan los tres más los tomatitos. No, hombre, te digo. Claro, o sea, ellos llevan, ellos tienen tres recreos y llevan tres colaciones. Claro, sí. Pero también, igual les compro, hay unas gomitas dulces, pero son sin azúcar. Pero ellos les encantan. Ya. Y lo otro que consumen es chocolate, pero chocolate de 60 para arriba por ciento cacao. Ya. Que es más amargo, pero ellos ya están acostumbrados a eso. Sí. Y también es un cubito que llevan y ellos van felices. O sea, cuando ven, gomitas y chocolate y ellos van fascinados. Bueno, excelente. Oye, y a propósito de esto, yo quiero saludar a los que están conectados, a las personas que están conectadas. El querido Ivo está conectado, el Ale Díaz, el Pedro. Y yo les quiero preguntar a ellos que están viéndonos, ¿qué llevaban de colación al colegio? Espero que no me digan que es 100 pesos. Traten de pensar más, a lo mejor más chicos, cuando todavía no les daban plata, tal que osco. Así que, para que nos cuenten en el Facebook, ¿qué llevaban de colación? La verdad es que yo recuerdo que llevaba, y esto es muy heavy porque ahí uno dice, uy, tanto tiempo que tienen esos productos tan saludables que son. Yo llevaba un yoguyogu, o sea, no, esto por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. Pero recuerdo que mi mamá un tiempo le dio harto. Un yoguyogu y un quequito de esos como más quequitos. Como lo ideal. Claro, eso. Súper saludable. Súper saludable. Pero bueno, también uno entiende también por el otro lado. Nosotros éramos tres hermanos, una mamá que trabajaba, que con mi papá también presente ahí, pero que en el fondo generalmente la mamá se llevaba el peso del trabajo doméstico, de la gestión doméstica. Entonces, como que aparte de ver la colación de uno, tenía que ver el almuerzo de hoy y de toda la semana y que todo funcionara, ¿no? Entonces, quizás también ahí agarro el tema un poco de que el hecho de que los chicos y las chicas se conecten más tempranamente con la comida y su preparación, también los conecta con una, como con una liberación de esos roles tan culturalmente establecidos, ¿no? Claro, porque siempre está maquinado. Pero también antes, lo que te iba a decir, de que antes nosotros igual comíamos ya el yoguyogu, el quequito, pero nosotros salíamos a correr. Nosotros salíamos a la calle a jugar. Ahora el niño está con la galleta, el yoguyogu y pegado a la tele. Sí, es verdad. Ya sé, porque... No, todavía ahora, ahora con la pandemia es peor. No, ahora sí, ahora estamos peor. Pero voy a decirte, cuando mi hijo también, o sea, si mi hijo va a entrenar, obviamente, si mi hijo juega la pelota cuando iba a entrenar, obviamente ahí tú le subes el nivel de que puede consumir algo más porque está haciendo ejercicio. Pero si tú tienes un niño que no hace nada, ahí tenemos que tener ojo porque no le puedes estar dando el paquete de galleta entero. Casi tú, es igual que todo. O sea, depende de la actividad física, es la alimentación también que tú le puedes dar o no. Claro. Si todos los productos, como decía, los sellos, no es que te digan alto en esto, pero es alto cuando tú te comes el paquete completo. Si tú te comes la ración que te corresponde, tú puedes seguir comprando en tu casa galletas, de todo. Pero es la cantidad que comes. O sea, tampoco te vas a comer cuatro yogures al día. Claro. Entonces, igual de enseñarle a los niños, o sea, decirle, yo les digo acá, avísenme cuando, o sea, ellos me avisan, mamá, voy a sacar esto. Y no es que me avisen para yo decir, oh, me queda esto, no me queda. No, es para saber lo que ellos comen en el día, para saber después, claro, ¿por qué el niño no quiere comer en la noche? ¿O por qué el niño no quiere almorzar? Porque se levantó, se comió el desayuno, después picoteó otra cosa, otra cosa, otra cosa, que ninguna de esas fue verdura, por lo claro. Entonces, pues, lo sientas a almorzar y no almuerza. Y después, le aceptaste que no almorzara porque no quiso, porque hizo la pataleta, y después del almuerzo que tú lavaste todo, media hora está, tengo hambre. Claro. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hago yo? El que no quiso almorzar porque ya de repente uno se levantó más tarde de repente, ya. Sí, yo saco el promedio, ya, si tomaste el desayuno a las 12 y almorzar a la 1, me difícil que tengas hambre. Perfecto. Tu plato se guarda y en media hora que yo sé que vas a decirme, tengo hambre, no te vas a comer el helado ni te vas a comer el postre. O otra cosa, te vas a comer tu almuerzo. Ya. ¿Entiendes? Entonces, yo les dejo el almuerzo. Entonces, ellos la pierden. O sea, si me dijeron la chiva de que no tienen hambre porque no tienen hambre o no querían el almuerzo, ellos se ven. Si no les gustó el almuerzo, no me van a decir en media hora más tengo hambre porque saben que es el plato de almuerzo que dejaron. Exactamente. En cambio, uno va a dar. Sí, esa es una súper buena fórmula porque... Yo les digo que ellos me avisen cuando sacan algo, no porque yo tengo controlado, porque tengo con llave, no. Es más que nada para decir por qué el niño no almorzó, por qué cuando lo llamas a tomarte o a cenar en la noche no tiene hambre. Si cada 20 minutos sacó un paquete de galletas, obviamente a las 8 de la noche no quiere comer. Y a las 10 va a tener hambre de nuevo. Claro, pues tú terminas de hacer todo, de lavar, ya vamos a acostarnos. Ah, es que me dio hambre. Pero si hace una hora te dije, no, es que no quiero de eso o no sé. Sí, es verdad. Sí, oye, mira, aquí nos dicen, nos dan algunas ideas de lo que llevaban los chiques acá al colegio. Por ejemplo, había uno que dice que llevaba membrillo con sal. ¡Oh, qué antiguo! Ahora debiera ser con biosal, para que no tenga datos sodio. Es que la biosal igual es mala, porque como no salas, tú no sabes más. Claro, al final lo mejor es como usar la sal de mar, pero que no sea de estas de marca, porque igual algo de proceso tienen, por algo no se humedecen. O sea, si tú compras una sal de marca, tú te das cuenta que esa no se humedece tanto a la que tú compras y que vienen más de sanar. Porque tienen un pequeño proceso. Entonces, la sal más sana es una que sea natural del lugar, sin que pase por ninguna empresa para que no esté procesada. El proceso es el que hace daño a la sal y obviamente bajar el consumo, pero... Y aquí hay otro que dice, yo llevaba dos sanguchitos de huevo revuelto. Uno para mí y otro para compartir, porque si no me quedaba sin nada. Sí, buen punto ese, porque es típico el que uno comparte las colaciones. Pero sí, tenéis razones. Qué buen punto el tema de la sal. Ese es otro tema. Los niños, o sea, creo que siempre es un muy mal ejercicio el tema. Te sirven un plato y eso pasa con los niños porque ven a los adultos a hacerlo. Claro. Y les van a comprar. Claro. Y a nosotros nos pasó que nosotros tratamos de que la Maite no comiera sal. O sea, y hacíamos comida. En general nosotros no somos muy salados. Entonces hacíamos comida, hemos hecho siempre comida no tan salada o casi nada. Incluso a veces sin nada. Pero la Maite un día descubrió la sal. Y fue su perdición. O sea, dentro de todo está controlado. Si al final la sal y el azúcar son las perdiciones en la casa. Sí, es verdad. Es como, claro, o sea, tú hacías el almuerzo con baja sal, pero ven a alguien echando sal y agarran el salero y dicen, ¿y por qué? Y digo, pero si está bien. ¿Y por qué él le echó sal? Y tú quedas ahí así como. Entonces, como. Y le digo, pero yo no le eché sal. Yo le digo, yo no le eché sal. Y si yo no le eché sal es porque está bien. Ya, bueno, me dicen. Y se lo comen nomás. Sí, sí, es verdad. Oye, Caro, les quería recordar a quienes están conectados y a ti también, que nuestras webinars, nuestras conversas webinars, están en Spotify en versión podcast. O sea, se pueden escuchar sin necesidad de ver nuestras hermosas caras. Entonces, pueden conectarse al canal Food Design, diseñala. Food Design, diseñala. Y ahí pueden escuchar la versión podcast de nuestras webinars, que digamos que creo que desde que estamos haciéndola, que ya llevamos hartos, ya ni me acuerdo cuántas, estamos súper contentos porque han sido todas muy entretenidas y muy interesantes en términos de la conversa que se da. Yo, a mí me parece que el tema de la alimentación de los niños y de las niñas es un tremendo tema y casualmente esto no tiene que ver con lo que nos convoca con el proyecto, que el proyecto es de Food Design, que es como esta nueva corriente que se vincula mucho con las experiencias alimenticias que tienen las personas o con los alimentos. Pero la Caro, además, en este minuto, está también desarrollando un taller de mini chefs en María Elena, ¿no es cierto? A propósito, con marchantes también en la gestión. Entonces, este ejercicio de vivir esa experiencia, de enseñarle a los niños cómo cocinar, cómo preparar alimentos, ¿de qué manera puede participar en esa experiencia, digamos, como de aprendizaje que pueden hacer? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se genera? Yo creo que, o sea, primero, uno como mamá, papá, el que vaya a cocinar, tiene que empezar con el niño sabiendo, como todo, que el niño no sabe que puede cometer errores. Entonces, o sea, si yo le digo ya vamos a hacer un queque, échale una taza, lo más probable que entre la mitad y la mitad para afuera. ¿Ya? Entonces, no retarlos, tener harta paciencia en la cocina porque los niños son muy ansiosos con la cocina porque para ellos los motivan harto porque después lo mismo que ellos cocinaron, lo están comiendo, lo disfrutan. Entonces, los niños en la cocina, tú te das, yo que ya llevo harto tiempo trabajando con los niños en cocina, en diferentes talleres, los niños son muy ansiosos. También, o sea, las recetas tienen que ser que no se horneen tanto las primeras porque los niños los minutos se les hacen eternos. Entonces, están pegados y te preguntan, ¿y cuándo está listo? ¿Y cuándo está listo? Entonces, como empezar con cosas básicas y ahora es como fin de semana hacer una ensalada, una entrada y partir con cosas frías quizás, después cosas dulces y de a poco llevándole ya vamos a hacer un queque porque el queque es súper rápido de elaborar en mezcla, pero el horneado es muy lento. Entonces, el niño como que se desespera. Los niños, yo que hago clases, el, y profe, ya está listo. Por eso que a veces yo hago dos recetas porque mientras está en el horno uno, estamos preparando otra. Porque si no, te encargo el, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? O sea, es... Como en los viajes, como en los viajes. Como en los viajes. Es lo mismo. Entonces, claro, cuando yo hago los talleres igual es como, ya, ¿pero qué hago? Porque tiene que ser algo que tenga, que el desarrollo sea más o menos largo, pero el término tiene que ser rápido porque los niños en los minutos son eternos para ellos. Sí, pero sí, enseñarles de que ya piquemos esto, corregirles, no retarlos, pero que ellos aprendan y también decirles, ya quieres cocinar, ya ayúdame a buscar los materiales y después enseñarles también que se ordena. O sea, que para cocinar hay que limpiar antes, durante y después. Entonces, claro, al principio te van a decir, ay, no, ya, pero de a poquitito les va a ir gustando y si terminan de hacer las cosas y se motivan después ya, o sea, no obviamente no a limpiar, pero que te ayuden a despejar por lo menos. Lo que hablábamos cuando estábamos antes, de que si son pequeños, que ellos tienen otras obligaciones, o sea, no se va a llevar el frasco de harina de vidrio, no, que se lleve la cuchara de palo a guardar. Todos pueden ayudar de sus diferentes edades o diferentes, si tienen algún problema, algo, pero todos podemos ayudar. Porque cuando queremos, cuando uno la quiere pasar bien, todos la pasamos bien. Cuando uno quiere hacer una embarrada, todos hacen embarrada en la casa. Entonces, así como todos pueden hacer las cosas, todos pueden ayudar a cocinar. Y a los niños les gusta, o sea, yo de repente digo, las cocadas, ¿quién no ha hecho cocadas? O sea, hoy en día las cocadas las hacen en el jardín, en todos lados. Entonces, niños que, pero igual, o sea, tú las haces unas cocadas, por más que ellos las hicieran en el jardín, en el colegio, en todos lados, en el taller de acá, les gusta hacer cocadas. Les gusta. Entonces, de repente ya, si no comen tanto dulce, ya se hace. Acá, por decir, de ese tiempo, hicimos los cupcakes, acá igual son, comen dulce, pero de repente como que se los olvida. A mí me duraron los cupcakes como cuatro días. ¡Harto! Yo sé que en otros lados no dura eso. Sí. Pero es porque ellos igual están, saben, o quedan ya satisfechos con lo que ellos comen, o ya lo tienen inculcado en su cabeza. Mi mamá dijo que eran tres, o quedan dos, y comen eso, y eso nomás. Sí, en general yo siento, o sea, yo he contado las historias como más complicadas de mi hija, pero yo diría que mi hija también tiene esa relación, digamos, especial con la comida. O sea, tiene cierta pulsión, por supuesto, por cosas dulces, sí, pero como que tú, no sé, pues uno, mi mamá le regala de repente un chocolate, un trencito, así de esos grandes, y como que ella dice, ¡ay, qué rico! Pero después lo abre, y se come dos tiras, y el resto lo queda ahí, y bueno, si pasamos yo, mi marido por al lado, bueno, ya saben dónde terminó el chocolate. Si uno le enseña bien a los niños, les explica que no es de que uno sea apretado ni nada, sino es que es por la salud de ellos, y los niños también, o sea, el que ellos vean noticias de vez en cuando, se dan cuenta que lo de los sellos no es cosa de nosotros, es algo que salió para quedarse igual, hace bien, de que uno aprenda a leer un envase, y que uno le explique a ellos, que es por esto, entonces es como, ya, ¿hiciste ejercicio hoy día? No, entonces, ¿qué crees tú? ¿Que puedes comer mucho dulce o no? Entonces, ellos mismos después te van diciendo, y acá mis hijos son así, ellos abren un paquete de galletas, sacan las tres de él, y le hacen el nudo a la galleta, y la dejan ahí. Sí. Oye, es verdad, perdón, que te interrumpí. No, pero es que, bueno, te mandaba saludos desde el principio, la Geo Escobar, y ahora también se une, la Pia Barros también, así que les mandamos saludos, y besitos a ella también, a la Karin, que también se nos unió, y aquí hay una pregunta del público, que es, Alberto Turres pregunta, ¿desde qué edad es recomendable que los niños, las niñas, puedan participar de la preparación de un plato? ¿Cuál sería una edad? Bueno, depende de la preparación también. Depende de la preparación, yo puedo decirte, yo ya hace cuatro, cinco, seis años que trabajo en las ferias, con los mis talleres, y a mí siempre me decían, ya, son diez niños, partimos con diez niños, de edad de tal, la edad de siete, para arriba, y si tú te das cuenta, en todas las ferias, en todos los talleres que hay, por todos lados, siempre es de seis para arriba, de seis para arriba, el de cinco, el de cuatro, el de tres, quedan todos afuera, ¿ya? Entonces, la cocina pueden entrar los niños, yo creo que, que se, el niño que ya camine solo, partiendo por eso, porque se puede sentar, tú lo puedes sentar, y, y, estando que sepa, recibir órdenes, que sepa jugar con plasticina, el niño que sepa jugar bien con plasticina, porque el moler galletas, pues si te podemos hacer cocadas, con galletas de soda, ya, cocadas con galletas de soda, y el niño, o la niña, puede moler, con sus manitos, la galleta de soda, y va a empezar, a probarla también, entonces, puede ser galleta de soda, o galleta de agua, más sano todavía, entonces, ellos mismos, la pueden moler, o le puedes pasar un hurlerito, que él juegue, echarle algo, que no sea tan dulce, o sea, el manjar igual, pero poder hacer, algo, y que ellos lo van a, a poder hacer desde pequeño, o sea, no hay, no es una edad, ese día también, ya, o una ensalada, hagamos la lechuga, picarla, que la pique con la mano, o sea, porque tiene que ser, como decimos nosotros, el chifonade, si es un niño, picarla con la mano, hay ensaladas que van, las césar, que las cortan con la mano, porque un niño de tres años, no puede hacer la ensalada, si no la necesitamos cortar con cuchillo, con la manito, punto, ¿quién es el chifonade? el corte, te digo, el corte de la lechuga, entonces, como, ¿para qué la vamos a cortar así, si es un niño, que la corte chiquitito, con la mano? entonces, yo creo que una edad, que un niño, pueda hacer algo, yo creo que a los tres años, puede entrar, no a la cocina, pero si en la mesa, donde podamos hacer, como te dije, las cocadas, claro, las cocadas, y que ahora, yo también hice, en uno de los talleres, que ya la llevo, y haciendo actos, la saqué ahora del repertorio, porque ya me tenía, las cocadas, con plátano, y avena, entonces, el plátano, se los metí en una bolsita, y lo muelen con la mano, entonces, un niño de tres años, lo puede hacer, y después se lo juntáis, con avena, o con galletas, y que haga bolita, entonces, obviamente, no lo voy a meter, a hacer un huevo revuelto, pero si recetas frías, lo puedes hacer, claro, y eso bueno, como tú dices, no es solo, no es necesario, que sea todo dulce, porque claramente, voy a ponerla, a picar esta lechuga, o no sé, a sacarle, una papa, una papa cocida, claro, y voy a decirte, hacer como una causa, la causa es papa molida, ya niños, vamos a hacer causa, le pasáis una papa, en una bolsita, que la muela, y preparáis eso, con la palpita, o moler una palta, mira, y la tía, pregunta, o sea, pregunta y comenta, un niño que participa en la comida, aprende a comer más cosas, sí, sí, aprende, porque, muchas cosas, no las conoce, hay niños, que no conocen todo, o, desde estas, las famosas tortillas, un niño conoce, que esa tortilla, es un taco, ah, claro, y el niño que dice, el taco se come con carne, pollo, guacamole, pero si tú le explicas, que esa tortilla, la puedes hacer, con jamón, con atún, con lechuga, con otras cosas, que vendría siendo como un wraps, pero de repente, los niños, las tortillas son tacos, tú, a una tortilla, le das diferentes rellenos, y cambia de nombre, y ya les va a ir metiendo más ingredientes, entonces, los niños se van, eh, incentivando, a comer otras cosas, del huevo revuelto, o sea, mi hijo, voy a decirle, el fin de semana, mi hijo, se hace los omelettes, y él le pone zanahoria, morrón, ay, qué rico, y él pone verduras, él al omelette, entonces, sale del huevo frito, a un omelette, entonces, claro, si el niño, sabe cocinar, y tú le vas mostrando, diferentes tipos de ingredientes, y va a ir metiéndole así como, para dónde va, sus gustos, se los va a ir presentando, ellos obviamente, van a ir adquiriendo, otros gustos, van, no sé, a mí me dicen, nada, pero es que tu hijo, son gourmet, y yo le digo, sí, pero porque están, desde chicos que comen cosas, que de repente, uno es reacio a presentarles, es que claro, ese es el tema, o sea, más que sean gourmet, son equilibrados, como tú decías, tú le has presentado, los productos desde pequeños, o sea, la más chica, los míos todos, o sea, menos el del medio, el único que no come, lo que es crudo, carpaccio, acá, son, son todos fanáticos, de todo eso, entonces, cuando yo voy a un, a un restaurante, y la más chica pide un crudo, y todos me quedan mirando, así, pero, es para ella, sí, si ella come crudo, ella come carpaccio, entonces, otra gente, claro, otra gente dice, no, que yo no le voy a dar un carpaccio, mi hija, que es crudo, de todo esto, siempre limitando con las edades, que cuando, cuando una cosa está mala, te vas a enfermar, siendo grande, o siendo chico, cuando un producto viene malo, se va a enfermar, aunque tú seas adulto, o seas niño, es verdad, oye, Caro, y a propósito, del tema, como de la, del equilibrio, y de lo sano, bueno, sabemos que, que en este tiempo, han sido posibles, de reconocer, muchas, digamos, condiciones alimentarias, complejas, que tienen algunas personas, ¿no? Bueno, aparte de lo más tradicional, que es como el tema de los celíacos, o los que tienen intolerancia a la lactosa, hay, hay condiciones de, por ejemplo, alergia alimentaria súper compleja, o sea, yo, tengo un amigo, o sea, el hijo de una amiga, de hecho, el mejor amigo de mi, de mi hija, tiene esta condición, y es muy, es, es muy complejo, porque además, tiene que ver también con una relación, o sea, interfiere incluso la relación social muchas veces, porque la comida, además, es un, es una, es una, es un fenómeno, digamos, que ocurre dentro de la socialización, que se usa en la socialización, entonces, ¿cómo se maneja esto? En términos de, de, uno, hacer que ese, que ese niño, esa niña, tiene, tenga una relación, digamos, o que, que comprenda su, su condición, y luego, que los otros niños, y niñas, también comprendan, los cuidados, que tienen que tener con, con, con esos niños, ¿no? No sé. Claro, eso, eso, eso es más difícil hacerle, hacerle entender a un niño, que, pues, decirte, no puede comer, quizás, dulces, o que no puede comer, un montón de cosas, que comen los niños, y llevarlos a una fiesta, o sea, porque, nadie, o sea, nadie te pregunta, con suerte, en las fiestas grandes, si hay algún alérgico, y toda la cuestión, pero en un cumpleaños, nadie te pregunta, si tu hijo tiene algún problema, y tú vas con tu hijo, pero tu hijo no puede comer nada, entonces, ese es un trabajo, que uno tiene que tener en la casa, y, y también manejarse, ir aprendiendo recetas, porque, como todos nos aburrimos de lo mismo, o sea, si tú ves, la variedad en supermercado, no es muy amplia, pero igual recetas hay, pero de repente uno dice, no le pego a la cocina, claro, pero en estos casos, cuando uno tiene un niño, o alguien, yo creo que, le pegue o no le pegue, a la cocina, la obligación de uno, como padre o madre, es tratar de buscar, diferentes modos, de prepararle la comida, porque tú cuando te, te a un programa, de receder, de dieta, cualquier cuestión, el pollo a la plancha, el pollo a la plancha, después no lo querís ver, claro, entonces, al niño, con alérgica alimentaria, tú le das lo que compras, y como en el súper, que es súper básico, y no salís de ahí, y claro, que la leche, la leche de arroz, que es cara, que es la de coco, siendo que hoy en día, hay harta gente, influencer, en redes sociales, que tienen libros, donde te enseñan, a hacer las leches vegetales, las bebidas vegetales, que sale mucho más barato, la de coco, la de avena, la de almendra, entonces, incursionar un poco en eso, y vas a ver, que te sale más barato, o sea, una leche de almendra, al litro, sale como 3 mil pesos, siendo que tú, comprando un kilo de almendra, que sale 12 mil pesos, saca ahí una taza, así un litro de leche, el molío, lo podía hacer un queque, claro, la economía circular, dentro de la alimentación, yo de repente, me hago bebida vegetal, de coco, o de almendra, y lo que me quedo, me hago, o un pan, o un queque, entonces, no botas nada, claro, lo que tú estás usando, de la almendra, que te salieron 12 lucas, al kilo, pero después te hiciste, tres preparaciones, o dos, siendo que los 3 mil pesos, de la leche, solo, es el litro, y las leches, las bebidas vegetales, se avinagran muy rápido, eso es lo otro, o sea, en tres días, si tú no te tomas, y la leche de almendra, ahí quedan las tres lucas, o sea, obviamente, un niño con problemas, se lo va a tomar, pero yo creo que los papás, que tengan hijos, así, sí o sí, tienen como obligación, estudiar, y ver recetas, porque no, y de repente, o sea, el mercado no está preparado, para abordar, esas, esas requerimientos, por lo menos, el mercado local, por lo menos, no, no, y en todos lados, y son, o sea, mi hija mayor, tiene varias compañeras, que son alérgicas al gluten, o no sé, tiene varias, y claro, cuando mi hija hace el cumpleaños, que tampoco, son seis amigas, ocho, y de ahí tiene dos o tres, y yo sí le hago cosas a ella, encargo el pan, pan sin gluten, le hago los dulcecitos sin gluten, entonces, les pongo en una bandejita, con banderitas, que son cosas bellas, entonces, me encanta venir a los cumpleaños, mi hija, porque es como, tía, gracias, la única que se preocupa, porque uno, uno hace el cumpleaños, claro, cuando son chicos, y se invita ya a mil chorrocientos, no te preocupes de alguien, entonces, igual sería bueno, lo que uno dijera, oye, él, tiene problemas, o sea, no tiene problemas, tiene una discusión, y de repente, tratar de preocuparse, y decir, oye, pero que venga tu hijo, le tengo algo especial para él, claro, es solidarizar, claro, solidarizar, claramente, ese es un tema, de repente, uno solidariza con todos, pero hay otras, pequeñas cosas que se te van, o con, que de repente, ya no importa que no mandes a hacer, ni que hagas, ni que, pero así como, existen productos envasados, por último, comprar eso envasado, pero, para que el niño se sienta de que, puedo ir a su cumpleaños, y comer algo, claro, porque ir a su cumpleaños, y no comer nada, como, no, o sea, bueno, de hecho, yo lo veo con, con el Benja, de hecho, y es así, y, y la verdad es que, la familia ha abordado, esto por supuesto, como corresponde, y, y nada, pues mi amiga, es una seca de la cocina, digamos, sana, y saludable, para el Benja, entonces, hace de todo, o sea, y de hecho, cuando mi hija va, a, a la casa de, de, de ellos, me llega diciendo, qué rica es la comida que prepara la tía Dani, mamá, tú tienes que aprender a cocinar así, o sea, le gusta mucho, y obviamente, son, son otras, son otros sabores, texturas, son otros sabores, texturas, o sea, porque hay veces que yo digo, hoy que esto es malo, y digo, ya, pero hay gente que, se ven la obligación, y ya en estos momentos, para ellos son ricas, porque entre comer eso, y comprar las cuestiones, envasadas en supermercados, no hay donde perderse, siempre, siempre lo hecho en casa, va a ser mejor, Sí, siempre. Oye, Caro, bueno, aquí, para no dejarla fuera, vamos, solo hay una última pregunta, que es de, de Mimi, que dice, la salchicha tan recurrente, ¿es un mal alimento? La salchicha tan recurrente, sí, o sea, es que, si come todos los días, claro que es mala, pero, o sea, yo igual la tengo, porque de repente, te salvan de cuando, estás corriendo, y no te, el almuerzo express, te pueden salvar, es verdad, y el completo igual es rico, pero la cosa es, porque o sea, hay casos de que al niño, le dan todos los días salchicha, porque el niño no come otra cosa, que no sea salchicha, y, pero sí, yo creo que, la más saludable, sana o no, entre la de cerdo, la de pollo, dicen que tiran todo lo que es grasa, y cartílago, entonces de repente, uno, uno confunde, que uno dice, el pollo, y el cerdo, pero uno se imagina, la pechuga de pollo, claro, la salchicha no te la van a hacer, de pechuga, de pollo, claro, si no hay que buscarle ahí, salchicha de pollo, hecha de pechuga, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir, claro, entonces, de repente, ocurre este error, que la gente, y pasa en todos lados, ¿y a qué salchicha? La de cerdo, y dicen, no, la de pollo es más sanito, pero, oye, si el pollo tiene un montón de grasa, y cartílagos, sí, de verdad, y si, todos sabemos de qué están hechos, y ninguna salchicha de pollo, ni de pavo, te la van a hacer de pechuga, de pollo, ni de pavo, sí, esa es como, sí, esa es la, esa es la, claro, la reflexión en torno a eso, sí, bueno, yo, tengo mi respeto a las salchichas, justamente por lo que decís tú, porque es rápida y fácil a veces, pero, no todos los días, claro, no todos los días, un poco ya para ir, para ir cerrando, porque fíjate, que como yo te dije, se nos ha ido pasando el tiempo, y ha estado súper interesante, y súper entretenido, y, y ya vamos llegando al final, y, y aquí tengo una pregunta, que más que nada es una pregunta, es más una reflexión, y, y quizás tu comentario también, con tu conocimiento, y con tu experiencia, porque tú eres participante, o eres miembro de, de, de la chimba, ¿no es cierto?, de la chimba cocina en el sentido, la corporación La Chimba, que, para quienes están escuchándonos desde fuera, es, eh, una corporación que, que se dedica como al, no sé, a la revitalización de, de la comida, o del ejercicio de la comida, como, no sé, como elemento, ¿cómo lo podríamos definir en realidad, Caro? No me resultó la definición, o mejor lo define, sí. Nosotros tratamos de que, la gente pueda aprender a comer bien, de que aprenda a cocinar todos los productos que tenemos, y más ahora en estos tiempos, que todo nos sirve, que, de repente andamos que, ay, que esto, hay gente que no tiene que comer, y con lo simple se pueden hacer muchas cosas. Sí. Sí, ese, por ahí va, iba, porque, a propósito de tu participación con La Chimba, que es donde tú has hecho talleres en, eh, talleres de alimentación, en campamentos, y en, en, eh, en comunidades que, a veces están bien restringidas, y sobre todo ahora, tomando en cuenta el tema de la pandemia, que hace que mucha gente, no tenga la misma capacidad de compra, de productos alimenticios, que tenía a lo mejor antes, o no de la calidad, y, y por tanto hay, hay un tremendo problema alimentario, no solo que en Antofagasta, en Chile, y en el mundo, que, ¿cómo se aborda, tratando de buscar ese equilibrio, cómo se aborda la escasez de, de alimento? Y que cuando, nosotros cuando empezamos, nos, te das cuenta que la gente sí come, mucha comida chatarra, y la comida chatarra, sí te encarece, siendo que, eh, haciendo un guiso, con hartas verduras, con un, yo acá cocino para seis, y no, no, no cocino todos los días, un kilo de carne, un kilo de pollo, no alcanza, no te da, pero sí, un poco, 500 gramos de carne molida, de pollo, con hartas verduras, papas, tú puedes hacer algo, o sea, pero ahí tú te das cuenta que en todos lados, o toda la gente reclama de que, ay, que yo no tengo esto, pero sin embargo, ellos priorizan, debes de comprar el kilo de arroz, el kilo poroto, que no les falte la bebida, claro, ¿cachai? entonces, eh, uno tiene que prioritar, dar prioridad, qué son las cosas más necesarias, o sea, una bebida, y la bebida, las bebidas hoy en día, antes, como decíamos, un litro almorzaba toda la familia, ahora no alcanza, y una bebida no te sale mil pesos, entonces, con esa plata, de que tú puedes comprar la bebida, puedes comprar perfectamente, paquetes de fideos, arroz, o una legumbre, y ahí tienes comida, para seis, ocho personas, y más, exactamente, entonces, también es analizar, las prioridades, que uno tiene, ¿por qué? porque la gente no toma agua, no se da el tiempo, de hacer una agua saborizada, con cascaritas, las mismas cascaritas, de naranja, limón, las frutillas, hojas de menta, y enseñarles a los niños, que el agua es la que hace bien, no el jugo, no la bebida, o sea, pueden tomar, pero, yo acá en mi casa, toman bebida, el fin de semana, el fin de semana, el único día, que pueden tomar bebida, en la semana, no hay bebida, sí, es un súper buen ejercicio, como generar momentos, es prioridad, es dar prioridad, a lo que yo prefiero, o sea, ¿qué prefiero? ¿Tomar bebida, o que comamos todos bien en la casa? Ya niños, lo siento, estamos en crisis, la pandemia, no va a haber bebida, tienen que tomar agua, pero así, no nos va a faltar la comida. Claro, claro, y aprender a encontrarle, la gracia a eso, a eso que uno ha dejado, a lo mejor, de consumir, como en este caso, por ejemplo, el agua, o sea, bueno, yo nunca tomo bebida, pero claramente, sí, a veces tengo los jugos de sobre, pero es un tema ese. Pero si tú te fijas, claro, en otros lados, y sí, en los campamentos, la gente sí toma bebida, ahí la gente no puede faltar la bebida, y uno lo ve, o sea, tú vas en un auto, y la gente va con el pan, y la Coca-Cola. Sí. Entonces, también de repente, es ponerse, qué es prioridad, o sea, qué es prioridad para mi hijo. Sí. Oye, Caro, bueno, les quiero comentar a quienes nos estén viendo, que está saliendo en su página una encuesta, para que ustedes nos comenten qué les ha parecido, cómo les ha parecido este contenido que hemos compartido, con la experiencia de la Caro Satibaña, a quien obviamente agradecemos mucho su participación. Y como última, digamos, como comentario, un colorario, ¿no? Me gustaría a lo mejor que dieras como alguna reflexión, que a ti te parece importantísima de tener en cuenta, en términos de la alimentación de los hijos pequeños, de los niños pequeños, y niñas pequeñas. Algo que tú consideres que es prioritario, primordial, que se nos quede en la cabeza. ¿Cuál podría ser ese tipo? Los niños les presentemos a los vegetales desde que los compramos. O sea, ahora las cosas llegan de afuera, nos vamos a la vega, pero llegan, las desinfectamos y se las mostramos. el tomate es así, el apio es todo esto. Y que ellos sepan, y decirle ya, vamos a comer hoy día esto, mira, ¿quieres probar? Toma. No todo así como listo, presentárselos para que ellos los conozcan, desde que están, y ahora que estamos todos en tiempo, de repente plantar algo, comprar alguna plantita, mira, acá hay albahaca, albahaca, mira, vamos a cocinar el tomate con albahaca, entonces que se preocupen y ellos están, aunque no les guste la albahaca, pero el solo hecho de que ellos le echaron agüita a esa plantita de albahaca o del perejil o de lo que puedan tener, el solo hecho de que ellos la están cuidando o que les creció a ellos, se la van a comer o la van a tratar de probar. Claro. Porque ellos, entonces ya es algo que les creció a ellos, ya si después lo cocinan, y yo les digo siempre, esta entrada se la pueden hacer para el día la mamá, para el día el papá, y ellos empiezan ya al tiro a fantasear. Sí, es verdad. Es verdad que ellos empiezan a meterse a la cocina y ahora desde que están plantando, entonces no, este tomate lo planté, yo me lo voy a comer, yo entonces quizá antes no comía tomate, pero ahora lo plantó él, pues es distinto, tiene otro sabor. Sí, para ellos ya tiene otro sabor porque lo plantaron ellos, lo cocinaron ellos, no es el mismo tomate que le hacía la mamá. Exactamente. No sé si tú le preguntas a los mejores tomates, como es que se ha comido la maita este último tiempo, son los que crecieron en la huertita mini que tenemos. Claro, entonces presentarle a los niños las verduras tal y como son, y no importa que ya no picaste el tomate bonito, pero el niño quiere comerse el tomate entero en la hora de almuerzo, y es pequeño, déjaselo que lo coma entero, déjaselo, por eso de repente tenerlo. Claro, así como una fruta, ¿por qué el tomate tiene que ser cortado? No, porque nosotros nos enseñaron que el tomate es ensalada y el tomate va cortado. No, si el tomate igual se lo pueden comer como una manzana. Es verdad. Oye, Karu, buenísimo, buenísimo el tip, entonces, nos queda, nos queda clarísimo para quienes todavía estamos criando rutinas y dinámicas, en nuestros hijos e hijas, y quiero agradecerte un montón a nombre de marchantes y del proyecto Food Design por haber estado hoy con nosotros, nosotros también le agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando, quienes estuvieron viendo, como siempre el programa queda colgado en Facebook para que lo revisen si se perdieron en alguna parte, está en Spotify, en Food Design Diseñala, el canal, le damos un último saludito a los que se metieron al último, que es, por ejemplo, la Sule Vázquez, la Eli Russo, de Weltún, les damos también un saludo a Kenco Market, que Kenco Market también está aportando ahora con una, con una, un emprendimiento online de venta de productos que son sin gluten y con ciertas condiciones especiales para lo que hablábamos recién, y nada, pues estamos súper contentas de haberte tenido conversando, y muchas gracias, y que viva la alimentación saludable. Gracias a ustedes, para invitarme, y sí, pues, o sea, los niños tienen que comer de todo, si es, no es que no van a ver nunca más el dulce ni la comida chatarra, es equilibrado, todo el día que es equilibrado. Así, entonces, diciendo equilibrado, nos vamos de este webinar con la Carosa Tudáñez. Ya, un abrazo a todos, equilibrado, comida equilibrada, adiós, muchas gracias, en el backstage, gracias, chao.